La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba de Cristo está ahí. Y aquí con nosotros, este paraíso, un momento mágico te hace tu nuevo amigo. La alegría de este lugar, siempre hay felicidad, cuando todos juntos escucharemos a este descanso. Es la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba de Amor. Es la bomba, la bomba, la bomba, la bomba de Cristo está ahí. La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba de Amor. Es la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba de Amor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!